Estoy ya saludando a Ana María Karskowski, que es secretaria del Club Deportivo Villa Elisa porque se viene el festejo por el aniversario número 88. ¿Cómo te va, Ana María? Buen día, muy agradecida a ustedes por tratar de sacarnos en el aire en un día muy especial. Les comento, es uno de los clubes más viejos de Villa Elisa, estamos cumpliendo 88 años y bueno, vamos a hacer el festival del deporte, o sea, mostrar a todos los padres, a los socios y a toda la población lo que los chicos vinieron haciendo durante el año. Es una demostración muy linda ya que hemos tenido premios del exterior, a nivel nacional, a provincial en casi todos los deportes que hacemos. Y como invitado va a estar el señor Intendente, Pablo Bruera, el Secretario de Deportes de la Municipalidad, Cristian Jorgensen, el Secretario de Deportes de Provincia, Alejandro Rodríguez, el Presidente de la Cámara de Instituciones de La Plata, Jorge Egui, el Licenciado Marcial Cabello de la Red del Deporte, recientemente inaugurada en la Ciudad de La Plata. Así que bueno, contamos con todos que se acerquen para ver este gran festival y festejar el 88 aniversario del club. Bueno, ¿y cómo toman estos 88 años al Club Deportivo Villa Elisa? Sabemos que están en pleno crecimiento. Exactamente, día a día vamos avanzando realmente muy, muy contentos. Ya te comento, con todos los logros obtenidos en todas las disciplinas. Estamos con gimnasia artística, patín, básquet, handball, volei, taekwondo, kung fu y fútbol infantil en el campo de deportes. Claro, con mucha actividad y aparte con muchos chicos, muchos jóvenes que se acercan permanentemente. Sí, últimamente agregamos circo y baile y coreografía. Así que con circo los chicos están atrapadísimos, no solo los chicos, los nenes chiquitos, sino los de la juventud y también la gente mayor, ya de 21 años en adelante. Así que estamos muy, muy conformes con el resultado de este año. Y además la sociedad tiene que acompañar, lo contábamos y lo charlábamos, Ana María, cuando venían ustedes acá al estudio de la radio, de que un club es muy importante para una sociedad y también la misma sociedad, en este caso Villaliza, apoyando a la institución. Y aquellos que no lo hacen todavía, nunca es tarde, ¿no?, para ayudar. No, totalmente. Por eso necesitamos para seguir creciendo, ya que es un club importante y cuesta mucho en este momento el mantenimiento edilicio del cual estamos abocados en este momento. Por eso queremos agradecer también a todos los comerciantes de Villaliza que se han acercado constantemente, nos apoyan y, bueno, y han mandado regalitos para los sorteos de hoy. Bueno, como siempre, Ana María, gracias por tu tiempo. Cuenten con nosotros para lo que sea, queremos escuchar o que ustedes escuchen en la radio durante todo el día ahí en el club, que lo pongan a José María Ficina, por ejemplo, a la mañana en la Secretaría de la Institución. Él está de lunes a viernes de 9 a 12, o duro y parejo de 1 a 2, o cualquier programa que tenemos sobre la tarde, o la música. Quiero que estén con la 90.1 siempre enganchaditos y que cuenten con nosotros para lo que sea, porque siempre la radio va a estar ahí con ustedes en cualquier evento importante. Sí, lo sabemos muy bien, por eso queremos agradecerte todas las oportunidades que nos das de hacernos presentes y de que conozcan el club a través de tu radio. Y también quiero agradecer a Pablo Urquevie, que siempre se acerca a nosotros y nos da esta posibilidad. Así que, muchas gracias y, bueno, los esperamos, si es posible, que se acerquen esta tarde a vernos a las 18 horas. Dale, un beso grande, Ana. Hasta luego. Chao, suerte. Ana María Karkowski, que es la Secretaria del Club Deportivo Villaliza, cumple 88 años. Tenemos el festejo importante que van a tener hoy, el agradecimiento por este llamado y también lo mejor para este día. Pablo seguramente va a estar presente ahí. Sí, sí, muy bien, va a ir Pablo para representar a la emisora en ese evento tan importante de hoy por la tarde.